Es una invitación para todos, para que conozcan el campo, porque me he encontrado niños que no conocen una vaca sino en los libros o en el computador, entonces pues invitarlos a que sepan cómo es que se siembra una semilla, cómo es que ella germina, que forma una planta, forma la flor y luego sale el fruto y ese fruto llega a su mesa, eso no lo saben de pronto, o lo miran en los libros o lo miran en el internet, pero de verdad no ven eso, para mí es muy lindo por ejemplo ver nacer el agua, alguien se podrá burlar de mí y decir ver nacer el agua, pero la verdad que yo soy del páramo y en los páramos lo más lindo es ver nacer el agua, cómo empiezan los musgos a empezar a soltar gota a gota y cómo esas gotas gotas se van uniendo y se forman las quebradas y después se forman los ríos y yo creo que eso es único en el mundo de la vida ver cómo nace el agua, sí la invitación es para que, mire la educación acá de verdad que es muy precaria, simplemente es un requisito que le digan que se aprenda ciertas cosas de memoria y ya, eso no es la educación, la educación también debe ir enfocada a conocer las cosas, la esencia de cada cosa, yo creo que se necesita unir la gente de las ciudades con el campo y también con la clase política lamentablemente la clase política es la que tiene el dinero y los recursos para que podamos gestar los proyectos, he visto que cada uno va por su lado y gracias al paro horario el campo y la ciudad se está uniendo y están reconociendo al campesino y están reconociendo que hay recursos naturales y que hay que defenderlos, entonces ha sido una lucha muy bonita, si el gobierno no nos hubiera dado nada aún, pero para mí esta es una ganancia, para mí estas fuerzas del pueblo, de los estudiantes, de los jóvenes, de mucha gente al lado del campesino es, yo creo que es de la mayor ganancia y si seguimos trabajando juntos haremos un gran grupo para lograr reivindicar los derechos y además cambiar hasta la educación, porque también miraba como las tesis de grado se quedan en las bibliotecas y la verdad que nosotros con infinidad de problemas, los muchachos en las universidades o los grupos de investigación a veces no tienen que investigar, entonces cojan, ayúdenos a recolectar nuestros problemas, investíguenos en las universidades y los políticos de la clase política pongan el dinero bien invertido, desarrollemos esos proyectos y esos proyectos en vez de que se queden en la biblioteca llevémoslos y apliquémoslos y ayudemos al campesinado, ayudemos a desarrollar el país, yo creo que al menos con eso se hará un cambio acá en Colombia.